Bueno, empezó cuando yo tenía 13 años. Mi papá decía que iba a ser mi instructor sexual para instruirme para la primera vez. Y, bueno, él me violó durante cuatro años, desde los 13 hasta los 17 años. Él nacía a Cartas de Amor, decía estar enamorado de mí, que a mí veía a mi mamá, lo que era mi mamá cuando era joven, que estaba enamorado. ¿Cómo fue eso? decía él. Él es Marcelo Girat. Él es suboficial del cargo de contrainteligencia. Yo fui violada tanto en mi casa como también en la base naval. Yo entraba ahí y fui violada ahí adentro. Me consiguió el trabajo en la base naval como limpieza. Tenía 16 años. Entraba a limpiar a la base naval, pero a las 12 de la noche, después que salía de la matinera. Me quedaba ahí hasta las 3 de la mañana. Y me veían gente. Fueron comprobados los abusos, tanto ahí adentro como en mi casa. Nosotros en el momento que denunciamos nos fuimos de esa casa y seguimos esta lucha, que fueron 3 años eternos. Cuando él nos amenaza de muerte, adelante de los policías, en el mismo tribunal, declararon los policías que escucharon eso y el grupo GEO fue a buscarlo a su casa, lo sacó de su casa en un allanamiento. Fue a Batán, estuvo una noche, en menos de 24 horas estaba en su casa con prisión domiciliaria, sin pulsera, sin policía, sin nada. Yo lo único que pido es que se haga justicia, que vaya donde tiene que estar. Hace 7 años yo que estoy callada. Espero que no se lo lleven a su casa, descomprimiendo mis idearias, sin pulsera y sin nada. Porque acá, si tenemos que esperar hasta la casación, son 6 meses más. Y yo no sé qué puede pasar. Es el miedo. Yo y toda mi familia ya nos amenazó de muerte, me violó a mí 4 años. Yo te sufrí torturas por parte de él.